Bueno, pues ya estamos, que hemos tenido que empezar antes ¿Por qué estáis aquí? Hola, yo soy Ramón ¿Qué tal? Desde Barcelona, Jesús Sí, bueno, a tiempo no Es que he tenido que empezar antes Porque aquí la gente ya se está amontonando Faltan como 5 minutos Hola, pero ya estáis aquí Todo impacientes Nerviosos que sois Hola, hola, hola ¿Se me escucha bien? Hola, ¿qué tal? Porque no sé si de volumen está bien o qué Estamos ansiosos Hola Eso, os estabais ahí esperando Bien, muy bien Todo ok, vale ¿Estabais ahí como en la entrada de un cine? ¿O antes de las rebajas? High quality Buenos días Que aquí hay gente Hay gente que ha madrugado No me madruguéis, por favor Si dormir es lo mejor que hay Vale, se escucha bien Vale, vale Hola Hola, argentinos Bien Esperaremos un poco Porque es que todavía no son las 4 Aquí en España Faltan 4 minutos Pero es que ya estabais aquí Ya estabais aquí Ya estabais preguntando Que parecía que estabais haciendo en la cola O algo así Estabais ¿Cuál es mi número? Sí, sí Ha sido una avalancha esto Yo estaba aquí haciendo las pruebas Y de repente he visto que en el chat Había gente Preguntando yo ¿Qué es esto? Hola Mexicanos Ya falta nada Ya faltan 3 3 minutejos de nada Para las 4 Que yo ya he comido Porque bueno Es domingo Comemos más tarde Pero Ya sé que es un día un poco raro Para hacer un directo Y una hora un poco rara Pero es que era el único día Y la única hora Que me venía bien Y así como el domingo a las 4 Es un día y una hora Un poco Porque la gente Acaba de comer O está en familia Pero bueno Es lo que hay Eli Superstar Debería empezar a cantar ahora Si no fuera porque No, no lo voy a hacer mejor No Que me Me meten un strike Por copyright No Por cantar mal Pero Sex Si No me habéis visto Tengo el pelo Vamos Está hacia todos los lados El pelo Hoy Hola Costa Rica Que lo bueno De tener un dibujo Es que nunca veis Si el pelo lo tengo Bien o mal Pero hoy lo tengo Como No sé Un vendaval Ha pasado por mi cabeza 58 Jesús Dos minutos ¿Por qué pasa el tiempo tan lento? Contadme algo ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal? ¿Está haciendo bien? ¿Está haciendo malo? ¿Está haciendo lluvia? Que vamos Está todo el levante Como Hombre Chilenos Hola Aquí he visto las noticias Está Valencia y tal Y ahora Aragón Lloviendo Hombre Hola Sí, sí, sí Domingo lluvia Aquí todavía no Aquí tiene que venir Por la noche Pero ya creo que En Cataluña y tal Están todos Vamos Frío en México Aquí todavía no Aquí todavía seguimos Con el veranillo De San Martín Como lo llamamos En Cantabria Solazo Sí, supongo Desayunar Hay gente desayunando Muy bien Tomaos el colacao A mi salud Canarios Un ser mitológico Es la lluvia Madre mía Pero Para las 10 Las 10 Para las 10 De la mañana Tienes que estar En la cama En la cama Por favor Madre mía En la Patagonia Jesús Ya que ahora En Argentina Es primavera ¿No? O sea Vais hacia el verano Ahora Aquí todavía No ha venido La lluvia Tiene que venir Esta noche Que eso ya Ya lo han dicho Pero Por ahí Vamos Por Levante Ha sido como El diluvio universal Una cosa Bueno Gracias A ti Verónica Por ver los vídeos Gracias a todos vosotros Por estar aquí ¿Eh? Y por Por aguantarme En una palabra Porque Madre mía Si que tenéis Aguante Si si En Asturias Como aquí Tiene que hacer Bueno Pero todavía Pero pronto Se pondrá malo Porque como todos Sabemos En el norte De España El sol Es un animal Mitológico Es una leyenda Nos cuentan De ello Es esa cosa Redonda Como de fuego Que está en el cielo Que de hecho Es de color azul Y todos Hola peruanos Con el pelo De recién levantado Si Si Eso de cuando Te levantas Y el pelo A mi me fascina Las películas Como las personas Que se acaban De levantar Que hacen actores Que se supone Que se acaban De levantar Tienen un pelo Que A ver Está despeinado Pero no Porque yo Tan peinada No me suelo levantar O sea Esto es así Hola chilenos Muchos chilenos ¿No? Hoy Os toca bien Porque a los argentinos Os toca a las 12 Del mediodía Chile más o menos Lo mismo Y luego está México Que es como Va de un lado A otro Que es del Atlántico Al Pacífico Como es súper enorme Pues tiene como Un montón de Zonas horarias Y os toca Pues como os toca Sí, sí Y se levantan Sin ojeras Con maquillaje O sea De hecho Con sombra De ojos Hola Venezolanos Hola Son las 12 De las 12 También en Chile Os Sus 9 De la mañana En Costa Rica Que hacéis levantados Dormid Que es domingo Ya, ya, ya Porque es que México Es según la zona horaria Porque es que como Soy súper enorme O sea México es enorme O sea Yo no sé cómo Funciona como país Porque una cosa tan grande De un lado A otro Y claro Te puedo tocar Cuando te toca Te leíste por mí Las hermanas Maquioca Cintia Y te gustó Porque Es lenta O sea A mí me gustó Pero no es para todo el mundo Eso también os lo digo Es como muy japonesa Esos son los padres Alejandra sí Bueno, ya que estamos todos Hola Peruanos Hola Spike ¿Qué tal? Ya podemos ponernos ¿No? Ya podemos ponernos A ver el listado Que estáis aquí Por el listado ¿Eh? Del señor de la nube Si sabemos todos Por qué estáis aquí 9 de la mañana ¿Qué hacéis levantados? Por favor Me estáis tanto sueño Muy bien Pues vamos a ver Vamos a cambiar las cosas Lo veis, ¿no? ¿Veis el listado? Jesús Las nueve Las nueve Vosotros aquí Si es que no tenéis Buenas tardes Ya veis el Sí, sí Mejor a dormir Todos ¿Ahora os vais? Todos Y me dejáis sola Bien, 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 bien Se ve Vale, genial Porque nos habíamos quedado En En las grandes familias Sí De Maurice Dugón Saludos Marilín Novia de Juan O la siesta Si también podemos denunciar La siesta Porque son las cuatro Es Pero, pero, pero Centrémonos Centrémonos Que nos habíamos quedado En la trilogía de las grandes familias De Maurice Dugón Que es una trilogía De estas Una saga familiar Que comienza No sé si Justo antes de la primera Guerra mundial O O durante Pero más o menos El listado Sí Está aquí El listado mágico Hola Ya os estáis metiendo Bien, bien, bien Pues eso Es que es una Una saga familiar Que empieza Bueno En la primera guerra mundial O alrededores Y Va sucediéndose A lo largo de los años Yo solo he leído La primera parte Hola colombianos Os he convocado A la hora de la siesta O En algunos casos A primera hora de la mañana Porque soy Soy un ser humano cruel A ver Pero aparte de De lo de Maurice Dugón El día de mañana De Ignacio Martínez de Pizón Que es que No he leído nada De Ignacio Martínez de Pizón O sea que No os puedo decir nada Libertad De Jonathan Franzen Que tampoco he leído nada De Jonathan Franzen He leído entrevistas De él Él parece que le falta Como un hervor Pero Nunca Nunca hay que Juzgar a un A un escritor Por las opiniones Que tiene Fuera de un libro Porque a veces Madre mía Pero Bueno De igual Rafael Iglesias Un matrimonio feliz Tampoco lo he leído Una vez más Nuestro Nuestro querido Haruki Por qué me hace esto Es 1Q84 1084 ¿Cómo se supone Que se lee Este libro Este título De Haruki Haruki ¿Cómo quieres tú Que leamos Título de tus libros Porque es que Es raro Madre mía Bernard Schling El fin de semana Tampoco han leído Nada de Bernard Schling Creo que hay un libro Suyo En 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 la votación Que por cierto En la Ya podéis votar Ya sé que ya sabéis Que ya podéis votar Porque ya hay como 80 y pico comentarios En ese vídeo De ayer Madre mía Todo lo que voy a tener Que hacer Hola Cristian Hola Hola Ahí desde Colombia Haruki Siempre en nuestros corazones Siempre aquí Sí Sí Creo que tiene que ver Algo con 1984 Pero no sé Cómo se lee el título O sea Si es 1084 O 1Q84 O dame un kilo Y medio De 84 Pues un libro Justo para después De varios deprimentes Es el que está aquí También con el número 5 Después del Bernard Schling Y es una temporada Para silbar De Ivan Deutsch Porque es una historia Como muy sencilla Muy no pasa nada Es esta familia De un padre viudo Con unos Con cuatro hijos Creo Pequeños Que viven ahí En la No sé si es Tana O no sé qué No sé qué región De Estados Unidos Pero así Muy agrestre Muy en el monte Y van a un colegio Hay de estos De pueblo Donde todos los niños Están en la misma clase Y de repente Ponen un anuncio Esta familia El padre pone un anuncio Porque necesita Una asistenta Y entonces Pues eso Ponen el anuncio De una asistenta Que sea limpia Y que no muerda Bueno no Espera Le contesta Le contesta el anuncio La mujer diciendo Que sabe cocinar Y que no Y que no Y que no muerde Y se sienten tan intrigados Que la contratan Y eso Es una historia Muy sencilla Es muy amable No tiene nada Igual a algunos Les aburre Pero a mí me gustó mucho Es Realmente es como Muy dulce Ya sabéis Una de esas historias Es costumbrista De las que me gustan a mí Y a Magrat Básicamente Pues mi padre Ha terminado con tantos libros Comprando uno detrás De otro Básicamente No En realidad es cinéfilo Mi padre De esos Muy cinéfilos De esos de ir a A esto A A A A A A clubs de A clubs de cine O sea Como se llaman Cineclubs Eso Muy bien Eli Es la misma palabra Pero sí A cineclubs De hecho De ser presidente De un cineclub De montarlo Él Y de repente No sé Le dio por los libros Una cosa rara Siguiendo con la lista Tenemos Stoner De John Williams Que A A mí me gustó mucho Pero admito Que es un libro Donde no pasa nada O sea Literalmente ¿Vale? Es la historia De un tipo Que justo es Nace justo Con el siglo XX Va a la universidad Porque es Una persona de campo Pero va A la universidad Y se da cuenta De que la universidad Le gusta Y luego Como se hace Profesor universitario Y es su vida Que no tiene Nada Pero es que Absolutamente nada Pero a mí me encantó Este libro Porque es increíble Como puede escribir Sobre Nada O sea John Williams Escribe sobre Nada Y te lo lees En un suspiro Luego está Teru Miyamoto Kinshu Tapiz de otoño De Teru Miyamoto He leído algo Pero no esto Así que No os puedo decir nada Los libros Que ha puesto Uno Mi padre Como nota Si hay varios Que mi padre Tiene puntuados Como uno Que han pasado A la fase de votación No os diré Cuáles Para no hacer Ya sabéis Para que no No quiero Tener Vuestra opinión Tiene que ser libre No quiero aquí Influir en Absolutamente Nada Pero hay varios Y me da miedo Que salgan Elegidos Porque es como Madre mía Pues cada vez Tenemos menos 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 Sitio En casa Para lo que viene siendo Las personas Bueno Lo que viene siendo Mi padre Y mi madre Vale Pero Hay cada vez Menos Menos sitio Si Si empieza Empieza a ser un problema De hecho Y hecho Que hay como Tres Bibliotecas Hay dos En el salón Que es más grande Porque mi padre Lo hizo más grande En realidad había una habitación Pero la tiró Mi hermana y yo Dormíamos entonces juntas En habitaciones separadas Hizo eso Mi padre hizo eso Para poder meter más libros Sí Amigos y amigas Y ahora también tiene libros En En el pasillo Y también En En otras habitaciones Pero es que le está empezando A no dar Es Hola Birnison Es así No tienes Mucho espacio O sea Es una cosa física Al final Al final El libro electrónico Tiene sus ventajas En que El espacio físico Es menor Y eso es bueno Almudena Grandes El lector De Julio Verne No he leído nada De Almudena Grandes Sé que mi padre Tiene todos sus libros Pero yo no he leído nada Violación Una historia de amor De Joyce Carol Oates Que no lo he leído Y está en la votación Ya veis Ah Que la letra Q Es el número Ah Nueve Ah vale Así que sería 1989 1984 Que Haruki Por favor Que imaginativo En tus títulos Bueno Seguimos Sí que Violación Una historia de amor No lo he leído Está en la votación Los desorientados De Amin Maluf Este sí lo he leído Este es un poco A ver No tiene No tiene final Técnicamente No tiene final Pero Si es temáticamente Si tiene sentido Temáticamente Que no termine Porque te está hablando De Unos Una serie de personas Que son del Líbano Uno de ellos Vive en Francia Pero ahora vuelve Y se reencuentra Con sus amigos Y Hablan De eso Y Rememoran El pasado Y No tiene final Porque en realidad El conflicto del Líbano Tampoco tiene final Y eso Lo que rememoran Es pues La guerra del Líbano Que fue bastante Un Azquete Y todavía sigue Coleando Pero bueno ¿Cuántas horas Líbes al día? No sé Yo diría que máximo Una hora Máximo De tener tiempo De decir Sí Yo creo que una hora Porque otras veces Puedes decir una hora Pero igual Han sido cinco minutos Porque has estado En cualquier Yo que sé Tu cabeza estaba En otra parte Que también suele pasar Pero más o menos Yo creo que Cada día Puedo Arañar al tiempo Como una hora El sentido de un final De Julian Barnes No lo he leído El hijo de César De John Williams Sí Es una novela histórica De esta ya os he hablado Habla de El emperador Octavio Augusto Y Y es lo mismo John Williams Es que tiene Mucha Mucha facilidad Para escribir Escribe textos Que son muy fáciles De leer O sea El hijo de César No tiene absolutamente Ninguna clase De dificultad Yo creo que es muy Entretenido de leer Y si os gustan Las novelas históricas Yo le daría Un tiento Ahí Que dejo caer Intemperio De Jesús Carrasco Que también Me lo he leído Es A ver Alguien lo llamaba Como Muy de Libes Sí Es un libro Muy de Libes También es un libro En el que no hay Coordinadas Espaciotemporales No sabemos Ni dónde estamos Ni cuál es La época En la que estamos Pero es un chaval Que va huyendo De algo Y se encuentra En un territorio Valdío Donde no llueve Y eso Es estar huyendo Luego descubrimos Exactamente De qué Y se topa Con un pastor Y eso A mí me gustó Mucho Pero Pero vamos Es un poco Como En el sentido De que como Todo el rato Está huyendo Es un poco Como apocalipto Pero hay diálogos En esta Sintemperia Es Diferente Pero en cuanto A estilo En cuanto A cómo Está escrito Yo diría Que es muy De Libes A ver ¿Qué estáis Contando? ¿Qué estáis Contando? Que de OIT Sí La Carol La Joyce Carol En mi casa La llamamos La Guates Porque no sabemos Decir el apellido Mi padre Tiene un montón De libros suyos Y yo no he leído Nada de ella Sé que es buena Escritora Pero no he leído Nada de ella Lea Cohen La Estratagema A ver ¿Cómo lo diría yo? No está mal Está bien ¿Vale? Está hablando De la Bulgaria Comunista Y de espías También es una Historia de espías Es como muy sencilla Pero tiene como Un final muy muy abrupto De esos finales Que como yo los llamo Del horno Que parece que El escritor O la escritor Lo estaba escribiendo Y de repente Se acuerda Uy mierda Me he dejado algo En el horno Y en cinco minutos Pergueña al final Y se acaba Y dices tú Y no podrías haberlo No sé Desarrollado mejor O algo Porque no Me dejó Bastante fría El final De La Estratagema Es una buena novela Es interesante Lo que cuenta Pero El final es como La oates O sea Aquí siempre ha sido La oates En casa siempre O sea Que está bien Que si queréis saber Más de La Que es que no sé Es Bulgaria Es la Bulgaria Y a comunista Si queréis Saber más De la época Está bien Pero Bien Del fin de Vigán Nada se pone a la noche Lo leí El mes pasado Justo Lo terminé El mes pasado En sí Es muy buen libro Debería hacer Una reseña Del mismo Es Como El club de los mentirosos Es una Pero Mezcla más Ficción y no ficción Que el club de los mentirosos Pero como en ella Está hablando De su madre De la madre De la autora Del fin de Vigán Que tenía problemas Vale O sea Vamos a dejarlo ahí Tenía problemas Y como Está haciendo Una biografía De su madre Pero también está haciendo Una biografía De su familia Que son todos Bueno Están muy En el filo De la tragedia Todos los miembros De esa familia Y también es Un poco Habla De ella misma Del fin de Vigán Y está haciendo Un poco El mismo ejercicio Que se hacía En el club De los mentirosos Que es Tienes que contar esto Porque guardarlo En secreto Te va a volver Loca O te va a volver Más loca Y es Es muy triste O sea Como el club De los mentirosos No El club de los mentirosos Te deja bien Tiene Tiene pasajes Que son como Muy duros Pero en sí El libro Te deja bien Nada se opone La noche Es Muy deprimente Y muy duro Esos de Y luego Le salgo alegre Porque no tienes El cuerpo Para más Creo que me dará Tiempo Hacer una reseña De nada se opone A la noche Pero tampoco Prometo más nada Porque Mejor no Prometer nada Porque si no Luego Me lío Y no hay nada Que hacer Si me he leído La insoportable Levedad del ser Cuando era Muy joven Y es una de esas cosas Que igual Si hubiera sido Un poco más mayor Mejor Porque Igual lo hubieras Entendido más Eli Es lo que suele pasar Que te lees Algunas cosas Y dices Bueno vale Y luego piensas Igual más Si lo hubiera leído ahora Y dices Tú podrías releerlo Pero es que tengo Muchas novelas Que leer Y no puedo Releer lo que ya he leído Y me agobio Sola Es muy divertido Ser yo Rosa Montero La ridícula idea De no volver a verte Es una Es una novela De no ficción Que habla Sobre El tiempo De Marie Curie Cuando se murió Su marido Pierre Curie Justamente ese momento Habla también un poco Hace Un análisis Así Somero De la vida De Marie Curie Y todo ello Lo mezcla También Con la propia Pérdida De Rosa Montero Porque Rosa Montero Había perdido A su pareja Y entonces hace Habla de la pérdida De su pareja Y de la pérdida Del marido De Marie Curie Los paralelismos Y habla del dolor Y tal Y está bien Y además Aprendes bastante De la vida De Marie Curie A mí me gustó En tiempos De Luz Menguante De Eugene Rouge Que no he leído Pero también está En la votación Porque sois así Sois gente con ojo Sois gente con ojo Y con gusto Si supongo Que si me lo Hombre Hemos terminado Con los cincos ¿Ves? Mi padre es exigente Pero bueno Sí Que supongo Que si releyera Ahora La insoportable Levedad del ser Pues Pues sí Sería como Muy diferente Pero claro Es que O sea Leerte ahora Con no sé Cuántas cosas Que hay Richard Ford Canadá No lo he leído Me suena haberlo visto En las estanterías Pero no lo he leído Luis Alonso Tejada Círculos de piedra Círculos de fuego Tampoco lo he leído Willa Cather Safira y la joven esclava Sí lo he leído Lo típico de Willa Cather De que no pasa nada Pero pasa todo Pero es Safira y la joven esclava Es Puede ser un poco A ver Anticlimático Porque Es como se va Acumulando tensión Pero luego Tampoco es un drama Vale O sea No es que estalle Mil pedazos Ni nada de eso Te habla de una época Donde la gente Tenía esclavos Y es esta familia Que tiene Que tiene esclavos Y es una familia Que digamos Es decente Vale No les No sé No los No los maltrata Excesivamente Pero viene Safira Que es una chica Muy guapa Y entonces La La mujer De esta familia La matriarca Cree que Su marido Y Safira Tienen una relación O a su marido Le gusta Safira Y entonces Empieza a maltratar Un poco psicológicamente A Safira Y es esa idea De que no hace Una crítica Muy directa Al Al esclavismo Pero sí que lo hace Porque básicamente Mira Incluso si fuera La familia más decente Del mundo La que fuera La esclavista Seguiría siendo Unos seres humanos Que tendrían Total y absoluto Poder sobre Otros seres humanos Y pudieron hacer Lo que quieran Y es eso A mí me gustó Safira y la joven esclava Pero es como digo Aunque Ves que se va acumulando Ahí como La tensión Ahí Un poco Un poco a poco En el fondo Luego tampoco creáis Que el final Es así muy apoteósico ¿Vale? Porque es Willa Cather Y tampoco es que sea Lo suyo Era el costumbrismo Pero Ah no está Ritos funerales No tiene un cinco ¿Ves? Pero es que es así Es así Mi padre es Da cincos Muy Cuatro sabrá más Pero cincos De Javier Cercas El impostor Que no he leído Esta del impostor Sí que he leído El lector del tren De las seis veintisiete De Jean-Paul Didiologuant Que es una novela Así como muy finita Y muy sencillita De un tipo Que trabaja Incinerando libros De esos que Libros tiradas Que ya no se van a vender Y todo eso O sea No es que incinere libros Por motivos ideológicos Y nada de eso Es un trabajo normal O sea Destruyen Libros y tal Porque Porque ya no se van a vender O porque Bueno Porque tienen que Tirarse a la basura Y De vez en cuando Suele rescatar Algunas páginas Que le resultan Interesantes Y luego Empieza a leerlos En el tren De vuelta a casa Y es esa su historia De este tipo Un poco sencillo Que no tiene nada La historia La verdad es que no Pero a mí me gustó No sabes con qué libro Empezar de Willa Cácer De Willa Cácer Yo empezaría Con Mi Antonia También está La de Se me ha ido El título Solo me sale Peregrinos Pero no es Peregrinos Es No es colonos Es Pioneros Vale Gracias Muy bien Gracias Cerebro de Eli Pioneros También Es un libro Muy finito Es muy fácil de leer Pero yo Leería Mi Antonia Pero Pero realmente Tiene que gustarte Las historias Como muy costumbristas En las que no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Hace un buen retrato De De eso De los colonos Que vinieron De Europa En el siglo XIX A Estados Unidos Bueno A ser Pues eso Agricultores Aunque en su Continente de origen Pues eran como Yo que sé Podían ser cualquier cosa Músicos Zapateros Lo que fuera Pero ahora son Agricultores Todos en Estados Unidos Y todos más o menos Establecen comunidades Y se tienen que ayudar Sí, pioneros Sí Porque Porque si no Se mueren todos O sea Era una tierra extraña Que habían robado A los nativos americanos Pero eso no te lo cuenta Willa Cácer Porque no está hablando De eso Pero son todos Estos europeos Que intentan ganarse La vida Siendo agricultores Cuando realmente No lo son Uno de los nuestros De Willa Cácer A ver A mí me gustó Pero en realidad No hasta que adiviné De qué puñetas iba Porque me costó Hasta la tercera parte De la novela Saber que me quería Contar Willa Cácer Y vale Pero no No le cogí El punto bien No conseguí Pero es una Muy buena novela Realmente Sí lo es Y además Hace un buen análisis De por qué Muchos jóvenes Estadounidenses Que no tenían Nada que ver Con la Primera Guerra Mundial Se fueron a luchar A la Primera Guerra Mundial Pero gran parte Gran gran parte Eso es la tercera parte Porque gran gran parte De la novela Es Ese chaval Pues en su granja En su Estados Unidos natal O sea que tampoco Y como todas las de Willa Cácer No pasa nada Y es muy costumbrista Y luego está Arturo Pérez Reverte Hombres buenos Que no la he leído Willa Cácer La casa del profesor Que esta tampoco la he leído Pascal Bruckner Un buen hijo No Ni idea Manuel Arroyo Stephens Pisando ceniza Tampoco Willa Cácer El canto de la alondra No lo he leído Pero eso sí que os puedo decir Que es el libro más gordaco De Willa Cácer Es muy muy gordaco Y teniendo en cuenta Que los libros de Willa Cácer No pasa nada No sé cómo puedo escribir Como tanto de Nada Pero supongo que estará bien Porque a mí Willa Cácer En sí me gusta El libro de los Baltimore De Joel Dicker Que tampoco he leído Falco De Arturo Pérez Reverte Un 5 No lo he leído Pero tampoco me parece Pero bueno Yo qué sé Ana Pórtolas El grupo Creo que esta es una novela No la he leído Pero creo que esta es una novela De no ficción De Ana Pórtolas Que habla Sobre su época De cuando era Pues eso De izquierdas Y tal De esos tiempos 1964 1974 Víctor Hugo Sí está bien A veces A veces Elía A veces Te mete 20 páginas Describiéndote Las instituciones Jurídicas Del medievo Porque menos mal Que Víctor Hugo Porque claro Es que Hay que entender Que los escritores Los escritores del XIX Pues escribían un poco Al peso ¿Vale? Les cobraban Por número De palabras Y entonces había Que rellenarlos Además eran publicados Por partes En periódicos Y había que Llenar hueco Y yo entiendo Que si Víctor Hugo Hubiera vivido En esta época Hubiera fusilado Artículos de Wikipedia Pero como Como un Campeón Porque Madre mía Si es un poco Fambó de Pérez Reverte Mi padre Sí creo Es normal Mi padre Tiene una edad Ya En ciertas cosas Tenemos Tenemos gustos Diferentes Porque claro Es un hombre De setenta y algo Yo soy una mujer De treinta y algo Y claro Es lo que hay Javier Cercas El monarca de las sombras Tampoco lo he leído Y la última es Dominic Dihun Una temporada En el purgatorio Que no No Y tampoco Tampoco me suena La Idea Pero ese es el último Que tiene un cinco Ya no hay más Un top ten De libros Donde no pasa Absolutamente Nada Sí vale Pues podría ser La mayoría serían De Willa Cather Pero sí Podría ser Podría ser No he leído El problema De los tres cuerpos No 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 Lo tengo pendiente Bueno pendiente Si lo pillo alguna vez Yo que sé Ya es que yo Lo que pasa con Joel Dicker Es que hay gente A que le gusta mucho Y otros que han leído Sus libros Y es como Es una mierda Pero bueno Eso pasa con todo Tampoco he leído No he leído A ningún escritor Que tú le preguntes A una pluralidad De personas Y todos te digan No, no, no Es muy bueno O muy buena No, nunca Nunca ha pasado Jamás Nunca No pasa Porque es una cosa Muy personal Porque a ti te puede encantar Y otros es como Ay, no, 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 no Tú también tienes una edad Y Pérez Reverte No te gusta nada Muy bien Pero a mi padre sí Porque es así Él, él ¿Dónde está tu libro De Edogau Arampo? ¿Lo tengo que hacer? ¿Lo hago? Hay mucho silencio En mi alrededor Y lo van a oír Los vecinos Y Bueno, pues El ¡Rampo! Pues no hay Porque a mi padre No le gusta mucho Rampo A mí sí Pero a mi padre No le hace de todo gracia A mí nuestra señora La señora de París De Víctor Hugo Sí que me gustó mucho ¿Vale? Porque de hecho Me sorprendió Porque pensaba Que iba a ser otra cosa Y a mí me gustó Porque pensaba Que iba a ser otra cosa Pero acostúmbrate Con Víctor Hugo Que de verdad Va a haber de repente 20 hojas Que te va a estar hablando De otra cosa Porque sí Porque cobraba el peso ¿Qué le vamos a hacer? Y Y Y eso A mí A mí me gustó Pero Pero eso Soy yo No sé Yo de rojo y negro De Stendhal He escuchado un montón No lo he leído Pero he escuchado Opiniones Pero completamente Contrapuestas De Stendhal Genial O Stendhal Una puta mierda Con perdón Así O sea Stendhal Ya sabéis vosotros Que lo único que he leído De Stendhal Es Armancia Que lo terminé Por cierto Eso significa Que me gustó Porque si no me gusta No lo termino Pero es que sus personajes Acabaron por Por De verdad Es como Un odio Absoluto De lo tontos que son Era muy entretenida ¿Vale? Armancia era muy entretenida Pero por favor Son muy tontos Son Rojo y negro es O bien O un horror O sea Yo no sé Que tiene Stendhal Y esa novela en especial Pero realmente Es una de las novelas Con opiniones Más contrarias Que he visto en mi vida Así Sí Víctor Hugo Los Miserables También También estaba muy bien Pero Pero es eso Es que Es que Hay que entender Que muchos escritores Del XIX Eso también le pasa A Tolstoy O sea En Guerra y Paz Hay O sea Varias duquesas O condesas O lo que sea Que se podría ahorrar O sea Hay varios Hay varios Argumentos Y varias tramas Que Tolstoy Se podría cargar Perfectamente No le pasa nada Al libro Pero que bueno Era otra época ¿Vale? Como los miserables Pues no sé Si hay muchos libros Como los miserables Porque claro Igual de político Que Víctor Hugo Es Charles Dickens Igual de político Pero no son exactamente iguales Tampoco te voy a Te voy yo Voy a Aconsejarte O voy a Sugerirte Que leas Guerra y Paz De Tolstoy Porque te puede dar un ataque No sé Prueba con ¿Has leído Crimen y castigo De Dostoyevsky? Es como cortito ¿Vale? Pero Como va mucho Sobre Eso Hay problemática social De la época Y eso Porque si no Como Como los miserables Este problema Es que temáticamente No sé cuál Sí, sí Como en el estilo Pero Es que Los miserables Puedes Puedes verlos Desde el lado Del análisis Social Sí Los libros Del siglo XIX Son todos para miniserie Todos dan Muy bien Pero Y por épico Yo qué sé Puedes probar Pero es Es como muy Muy actual Bueno, actual Quiero decir Que se escribió El año pasado O algo así Que es Pachinko De Jim Min Lee Que habla sobre Sobre los Coreanos Que antes de la O durante la Segunda Guerra Mundial Se fueron a Japón Y se fueron a vivir A Japón Y estaban viviendo en Japón Y es como Muy drama Pero es más Dickens Que Víctor Hugo Un poco así Zola Es muy 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 denso Muy De Voy a describírtelo todo Y es Zola De verdad No es necesario No, 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 no Todo lo que hay Es en esta habitación No, en serio Zola Elige dos cosas Y ya está No, no, no Esto es naturalismo Te lo voy a explicar Todo Zola no es necesario Joder Por favor Que Flaubert Es un poco Zola también En Madame Bovary Pero un poco menos O sea Que si habéis leído Madame Bovary Y os pareció Que era demasiado En cuanto a descripciones Zola es más Es más Es más El Min Jin Lee Eso es Pachinko de Min Jin Lee Te podría gustar No es exactamente igual Pero No, no 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 puedo decir Cuál me gustaría Que saliera De los libros Que vais a votar No No voy a No Va a ser Una votación Democrática Y yo me voy a meter Votad lo que queráis Y yo lo leeré Solo digo El mantel de la mesa Es importante Para la trama Totalmente Para Zola Todo es importante Pero Yo solo digo Que hay Bueno Hay varios escritores Que tienen dos libros ¿Vale? En esta lista Que hemos hecho Podría ser Que de un escritor Tuviera que leerme Dos libros A mí me da igual Sinceramente Pero igual Es un poco injusto Para los demás También he visto Que está El lobby Latinoamericano Esto no lo habéis Oído nunca Pero estáis ahí Votando Haciendo patria Muy bien A mí me gusta Vale No os cortéis Pero estáis ahí Votando muy Muy lo que viene siendo Argentinos Colombianos Y algunos mexicanos Pero sobre todo Argentinos Los argentinos Haciendo piña No, no, no Da igual Si cualquiera De los libros Que hay en esa lista Son buenos libros Así que da igual Si al final No importa Si he leído A Pérez Galdós Sí He leído Algunos episodios Nacionales Marianela También lo he leído Una jarta de llorar Con Marianela Pérez Galdós Es también muy fácil De leer Es que los Los del 19 Lo que tienen Es siempre y cuando Encuentres una Buena traducción En lo que Vienen siendo Los Los extranjeros Pero si encuentras Una buena traducción Que sea actual Son fáciles de leer Porque Básicamente Vivían de eso O sea Vivían de que Hubiera gente Que leyera Lo que Publicaban Periódicamente Eran como series Es lo más parecido A las series O sea El Conde de Montecristo Hay capítulos Muchos de ellos La mayoría Que terminan En Cliffhangers Porque tenía que hacerlo Porque Es como una serie De televisión El ritmo Es un poco diferente Tener que meterle Muchas palabras Porque cobran Sí Por el Por como de Gortaco Fuera Afecta El ritmo Es un poco más lento De lo que sería Actualmente Pero básicamente Son series Sí Sí Es que es lo mismo Galdós Ya Proust Es que Proust Es muy Ya Si no podéis leer A Proust No pasa nada O sea A mí me gustó Pero es normal Que Proust No lo podáis soportar Porque el chico Es lento Como el solo Pero sí Es lo que tienen Los del 19 Es que formalmente Son muy fáciles de leer Sobre todo Si encuentras Una buena traducción Actual El ritmo Es un poco diferente Por eso Pero si te lo tomas Con paciencia Y no es una lectura Obligatoria Que eso nos fastidia A todos Pues Pues es eso De los libros Que me he leído En los especiales De diciembre ¿Cuál es mi favorito? Pues Espera Espera que me vea La lista De lo que me he leído Porque no No me acuerdo De lo que me he leído A ver Vamos a ver Es difícil Porque hay varias Es que todas son buenas A ver Yo puedo decirte Que Otra vuelta de Turca No Eso No El perfume Tampoco Pero De todas las demás A ver ¿Cuál eliges? Entre La conjura de los necios Stoner Si esto Si esto es un hombre Las vírgenes suicidas Las olas A sangre fría Crónica de una muerte anunciada Es que no puedo Es injusto No puedes valorar Estas novelas Son Épocas diferentes Temática diferente Géneros diferentes Es que no se parecen Ni nada No puedo juzgarlas O sea No sabría decir Cuál me ha gustado más Son todas diferentes Ya me han contado Que de guerra y paz Es según Según La edición Yo tengo una Que se supone Que es la primera Que se tradujo Del ruso Es un Es un solo volumen Que no me acuerdo ahora De cuál es la editorial Pero Eso El Pues es que no puedo elegir O sea De todos estos ¿Cuál eliges? Es que no puedo Porque son todos muy diferentes Tampoco os dejáis de llevar Porque Hay muchos odiadores De guerra y paz Por la edición No Hay muchos odiadores De guerra y paz También Porque guerra y paz A veces Puede ser Muy Muy coñazo Es que es muy A veces tiene cosas Como Porque al final Yo que sé Metía Metía un poco Sus Sus Ideas filosóficas Con calzador Dostoyevsky También un poco Pero Dostoyevsky Me cae mejor No sé Igual es porque Odiaba a los alemanes Muchísimo Pero Porque su odio Por los alemanes ¿Eh? Ahí Su odio por Nietzsche Es una cosa real Y palpable Pero bueno Henry James Lo que tiene Es que el tipo Es un pedante Me hizo gracia Que alguien Me puso un comentario De que no No había No había conseguido Entender la novela Otra vuelta de tuerca En su contexto Que es como A ver Que Henry James Es un pedante Ya se decía En su época O sea Lo decía En sus contemporáneos Imaginaos como es Es un chiste Me podéis acusar De hacer chistes Viejos Pero no de Vale De no tener razón En esto Spike Spiegel Está haciendo Proselitismo Si La elegiste tú Puedes hacer Proselitismo Pero bueno Supongo que sois los Ya lo diré En el segundo vídeo No os preocupéis Otra vuelta de tuerca Yo si no fuera Por el estilo En serio Si no fuera Porque el tipo Es un pedante Otra vuelta de tuerca Tuerca es interesante Porque incluso A día de hoy Se sigue discutiendo El final Porque es lo suficientemente Ambiguo Y eso está bien O sea Que se haya mantenido La ambigüedad Del final Incluso ahora Está bien Tiene partes Alguna parte Que está bien Pero es que El muchacho Es muy muy pedante Mucho Bueno que ya hemos terminado Con los números 5 Pero es que Es ser muy hater Pongo los números 1 Pero es que Es ser muy hater De los autores Y las opiniones De la época Sobre Henry James Por haber leído Otras cosas O sea Tampoco creáis Que esto es Excesivamente Por opinion Por opiniones Que tenían Otros autores De Henry James Por cosas que he leído En otros sitios Tampoco Por artículos Y tal Que habré leído En revistas Y esas cosas Mi teoría Un poco spoiler Sobre Sobre Otra vuelta de tuerca Es la teoría Que yo sigo Porque es la única Que tiene sentido Para mí No vamos a decir Cuál es Porque es spoiler Los unos Pero que haters Que haters Que sois todos Madre mía Bueno vale Sois lo peor Muy bien Pues entonces Vamos allá Otro Ascendente Los que no tienen nada Obviamente Hay dos que tienen cero No sé por qué Será porque Ha empezado a leerlos Y los ha dejado Es lo más probable Aunque normalmente No los suele puntuar Si los deja Pero bueno Que son El deseo De Adriana Davidova Y Sorbet mi sexo De Milo J Crotic Ni idea Ni idea No me hagas spoilers No lo he leído Quiero decir la lista No la he leído No sé de qué va Arturo Pérez Reverte No está No he leído Creo que no he leído Nada de Balzac Creo eh Podría estar equivocada Pero A ver Ernest Agustín El sueño americano Ni idea Gilberta Dair Amor y muerte en Lona Island Tampoco Ni idea José Luis Alonso de Santos Paisaje desde mi bañera Ni idea José Manuel Álvarez Flores Gas Claro es que mi padre No me va a prestar nunca libros Obviamente A los que le das A puntuado con un uno Y claro Estos no los habré visto Nunca Antonio Burgos El contrabandista de pájaros No Antonio Buero Vallejo Marginalia No la he leído Pero es Antonio Buero Vallejo Samuel Beckett Film Ay madre Adolfo Adolfo Bioy Casares Diario de la Guerra del Cerdo Esto es Lo más O lo digo así Opiniones impopulares Sin que él lo sepa Que he visto en mi vida Porque le estamos haciendo Un Porque él no sabe Que estamos haciendo esto Pero es Sus opiniones impopulares Porque madre mía JJ Benítez Caballo de Troya Thomas Bernhard El come barato No puedo creerlo Alfred Bester El hombre demolido A mí me gustó No le hagáis caso A mí me gustó El hombre demolido Creo que es una gran historia De ciencia ficción Creo que también tiene un problema Sobre la relación Amorosa O lo que sea que surge Pero a mí me gustó A ver Tampoco es la leche Es curiosa Un uno Un uno Madre mía No, 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 no A ver Me pone con cincos Las novelas de Haruki Murakami Y me pone un uno Al hombre demolido De Alfred Bester No tiene Vergüenza Mi padre no tiene idea de esto Pero ni idea Y solo lo puede hacer Porque realmente Tampoco sabéis Nada Así que Camilo José Cela Asesinato del perdedor José Cardoso Pires Dos de José Cardoso Pires Alexandra Alfa Y Celeste Y La Liña Que ha leído dos del mismo Digo yo que sería Porque No se leyó uno Y dijo Voy a darle otra oportunidad Y no Marguerite Duras Y la amante de la China del Norte Que creo que no es O sea Creo que es otra novela No es la La más famosa De Marguerite Duras Creo que es otra Sí, sí, sí Porque yo nunca había visto Estos números uno ¿Vale? Y luego estaré mirando A mi padre Con una cara de Pero ¿Cómo has bozado Con uno esto? Pero ¿Qué te pasa? Charles Dickens Los perezosos Pues ese de Charles Dickens No lo he leído Charles Dickens A mí Por lo general Me gusta Jesús Díaz Las iniciales de la tierra Ni idea Betty Dodson Sexo para uno Ni idea Elizabeth Duncan Toda mujer sueña Con un poeta Otra vez Ni idea Jesús Ferrero El efecto Doppler Es que claro Como no Como estos no me los presta Pues no tengo ni idea Sí, 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 sí Vallejo Cela y Dickens Con un uno O sea Todos los vídeos Que podéis haber visto En YouTube Sobre opiniones impopulares Una mierda son Yo puedo poner a caer de un burro A premios Nobel Javier Fernando de Castro La guerra de los trofeos Ni idea tampoco Fernando Fernán Gómez El ascensor de los borrachos Jesús Alejandro Gándala La sombra del arquero Tampoco José Luis Jiménez Frontín Justos y beneficios Es que no he leído Ninguno de estos Pachi Larraínzar Tiene dos No, tiene Increíble Increíble O sea Lo he intentado tres veces Con la misma persona Las tres veces son uno No sé quién es Pachi Larraínzar Pero lo he intentado Otra cosa no Pero lo he intentado Paul Nizan Aden Arabia Ni idea O sea Sheila Ortiz Taylor Luis Otero Me suena a Luis Otero No sé de qué Valenti Puch Sueño Delta Jim Patton Walsh Raúl del Raúl del Pozo Que Raúl del Pozo Ya pero no es una novela Muy conocida de Dickens Tampoco Yo la he leído nunca Ya te digo Sí, 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 sí A mí me encanta esto Con Pachi Larraínzar Lo he intentado tres veces Pero Neil Gaiman Lo leyó una vez No le gustó Y ya no ha vuelto a comprar Nada más de Neil Gaiman Muy mal Esto me parece Un insulto A todos nosotros Isabel Pisano Trilogía de Perverso Es que no tengo ni idea De cuáles son Henri François Rey La comedia Ni idea Ana Rossetti Ana Rossetti ¿No escribe erótica? Googleando al Pachi Larraínzar Sí, exactamente A ver quién le eches es Mary Renaud Juegos funerarios Mary Renaud no es Mary Renaud me suena ¿Ha escrito algo como Sobre reinas o algo así? Porque es que me suena mogollón Charles Ferdinand Ramos El gran miedo en la montaña Ni idea Cristian Rochefort La puerta del fondo No Mary Renaud Tolín Rato Madre mía Pedro Salinas S. Pedro Salinas Poesía erótica Vale, vale, vale Sí Jesús ¿Qué hay un Pedro Salinas? ¿Pero qué le pasa a este hombre? Juan José Sáel Tiene otra novela Que es más famosa Y juraría que ha salido En alguna votación O sea De ser candidata No que hubiera salido ganadora Pero Juan José Sáel Me suena de algo Miguel Sánchez Hostiz Tanjevar Mercedes Soriano Estrullo Severo Sarduy Antonio Tabuki Vale Ana Rossity Sí Es de erótica Yo me parecía a mí Antonio Tabuki Vale Que no es Su novela más famosa ¿Vale? Es Los Volátiles De Beato Angélico Que tampoco lo he leído Pero Si no es histórica Mary Renault Es histórica Sí, sí, sí Es de eso Que me sonaba Y Manuel Vázquez Montalbán Sabeto Olimpico Jean Wolf La sombra del torturador Liyu La alfombrilla De los goces Y los rezos Esa me suena No sé de qué Pero me suena Gracias padre Yeni Zamiatin Nosotros Pues qué bien No 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 está ninguna votación Que conozca Que se vaya a producir Ahora mismo No No me suena Ángel García Pintado Lleva mi cuchillo Tomás Eloy Martínez La novela de Perón Felicien Marzó Paulo Esmatesis Gustavo Martín Garzo Vale Gustavo Martín Garzo Es escritor famoso Los cuadros La naturalista Por mi idea Mariana Sánchez Me encanta Hay un anónimo Que es Confesión sexual De un anónimo ruso Por un anónimo Todo muy anónimo Muy bien Maruja Torres Guau Ese libro Lo he visto De Bernan Simeot Yo Zenobia Reina de Palmira Lo he visto Pero no No lo he leído Pero es que me suena Ángel Escaso El mundo visto desde el cielo Ángel Escaso No fue Premio Planeta Sí, sí Pero no No es esa famosa De Tabuki No tiene nada que ver O sea Que hay autores Que luego Le ha puesto 5 Por otras novelas Vale O sea No tiene nada que ver Y a veces ocurre Y esto le he pensado Más de una vez A mi padre Que sale de una novela De alguien Le ha gustado muchísimo Luego Se ha comprado Varias del mismo Porque mi padre Es así Y no le han gustado Ninguna Eso suele pasar Eso siempre 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 suele pasar Mi padre Conserva todos los libros Es enfermizo Lo sé Pero es lo que hay O sea que Aunque lo veis Con un 1 No significa No es nada Sobre el autor Es sobre esa novela Específica Menchú Gutiérrez Inacios Solares George George Pérez George ¿De qué me suena? George Pérez Padre Maquem Haroldo Maglia Ramón Reboiras Fabián Rodríguez Carlos Eugenio López Gonzalo Torrente Ballester Esto es como Opiniones impopulares Pero para esos Que luego te ponen En los comentarios De libros Sobre literatura juvenil Es que no leí Son los clásicos Esto es Opiniones impopulares Para esas personas O sea No tomáis nada Si de Tomás Eloy Martínez Leíste otra novela Y te pareció Que era interesante No significa nada O sea Quiero decir Esto literalmente Es ese libro Específicamente Y no tiene nada Nada más O sea No tiene más misterio No es No se hace por autor Porque A no ser que haya tenido Varios unos Mi padre No suelo odiar autores Pero Es específicamente Sobre los libros O sea Igual hay otro libro Es que también Hay escritores Que tienen como Un libro bueno Y luego los demás no Y tú dices Este que es bueno Y diferente a todos los demás Lo escribiste tú ¿Verdad? Quiero decir No quisiera yo ser Una persona Mala Y desconfiada Pero Es que a veces Es como No lo entiendes O sea Has escrito una cosa Diferente a todo lo demás Te gusta Pero no todo lo demás Pues a los Me empezó Mi padre A coleccionar libros Pues sería Veinti algo O ya cerca De los treinta Si soy plenamente Consciente De que mi padre Me quitó mi habitación Y me hizo dormir Con mi hermana Para meter libros Que luego Puntuado con un uno Soy plenamente Consciente Nicolai Frobenius Tampoco Juan Pedro Aparicio Ni idea Miquel de Palol No Ignacio García Balinho Alfred Yarri Alfred Yarri Que me suena a mí Almeida Faria Almeida Faria Esos son como Dos apellidos Varios Que son Cuentos eróticos Vale No de autores Salvo a Gaiman Si igual Con Gaiman Le pasa como a mí Con Haruki Uno Y ya fue suficiente La biblioteca De mi padre Es posible Que tenga más libros Estoy casi segura De que no Pero es posible Que tenga más libros Que los de mi pueblo O sea Así es Nada Ehm 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 Ramón de España Ramón de España Tiene otros libros Y también le gustan O sea que este es un El mundo perfecto Es como un bug Elena Santiago Eduardo Keudel Manuel Montero Ken Follett En la boca del dragón Creo que la he leído Y si estaría con él ¿Eh? En que no es buena Ken Follett Normalmente es muy fácil De leer Pero no me acuerdo Si es la que yo leí O es otra Porque igual es otra Pero Ken Follett Tiene varias Que son un poco Meh Las que no son muy famosas Son meh Por eso no son muy famosas Mujer su tarrocilla Fieta Jarque Horacio Vagnasco Filipe de Lern Luis Manuel Ruiz Javier Sierra La Dama Azul Y eso que tiene varios De Javier Sierra Wow Stephen King Un saco de huesos Tiene tres libros De Stephen King Mi padre Ese La Cúpula Y otro que es El Ojo del Dragón Que es como de fantasía Ese es el único Que he leído De Stephen King Que bueno Es un libro de fantasía Tampoco Sí, sí ¿Quién sí? Aquí Un uno Es que mi padre Tampoco es mucho de terror De todas formas Ninguno de nosotros Lo somos Bueno Mi hermana De pelis De terror Le gustan Y eso Iba a la semana De cine fantástico De terror De San Sebastián Yo también he ido Varias veces No sé por qué Porque no soporto el terror Era para ver las películas Ahí entre Sabes Tapándome la cara Con las manos Entre los dedos Aunque también había Películas de fantasía Esas sí las veía Pero las de terror Era un poco como Menos mal que La semana de fantástica De terror De San Sebastián Lo que tiene Es que la gente habla Durante las películas Eso es un cachondeo En serio Suelta chistes Lo primero que se lo pasa Por la cabeza Y es difícil Tener miedo Rodeada de gente Que está haciendo chistes Vale Pero Pero Lo mío también Era un poco masoquista A ver Lo que pasa con Stephen King Es que tiene Un huevo de novelas O sea Eso también es verdad Si es un al año Como mínimo O sea ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá de todo Digo yo Antonio Gómez Rufo La más bella historia De amor De Paula Cortázar Pues a Antonio Gómez Rufo Le gusta Y de hecho Creo que yo leí Un libro suyo Pero Ya veis Miguel Barroso Solo faltaría Que hubiera más unos Que cincos Que fijo Que hay más unos Que cincos Hola Elisa Sí Hola desde Chile Digo Hola desde Chile Yo no Hola México Sí Hay mucho ambiente En la Semana Fantástica De Terror De San Sebastián Es diferente Al Festival de Cine De Sitges Porque Sitges Es el serio Sitges es el festival Bien Sitges es donde Vas a ganar premios La Semana Fantástica De Terror De San Sebastián Es de cachondeo Total Pero totalmente Además Lo más increíble Es que El que era Director De la Semana Fantástica Y de Terror Que es Rebordinos Rebor Para todos nosotros Ahora Es el director El presidente Del Festival de Cine De San Sebastián Que es Ya veis Una cosa Juan José Millás Y Juan José Millás Yo sé que hay Algunos que le gustan Un Ian McEwan Es verdad Ristie Gilmon Tiene ahí Ojo Lo ha visto A la primera Un Iwan McEwan Amsterdam Y Iwan McEwan Le gustan sus libros ¿Vale? Creo que los tiene todos Pero ya veis Joder Lorenzo Silva También Antonio Muñoz Molina José Carlos Somoza Quiero decir Aquí hay varios Que No es que sean Precisamente Malos Ni poco conocidos Julian Barnes Sí, sí Julian Barnes Cinco Unos Lo más normal Cuando veis esto Que habéis visto Igual Alguno con cinco Y alguno con uno Le suele ocurrir Muchas veces ¿Vale? Le compra un libro De un autor Le gusta Y compra varios Del mismo autor Porque él es así Y entonces puede ocurrir Que De la casualidad Que es eso Es un Es un Es un Es un escritor Que escribió Esa vez diferente Y todos los temas De otra manera Y la otra manera No le gusta a mi padre Suele pasar A ver Y Anna Kiwan Normalmente Escribe bien ¿Vale? Yo no sé Porque a Amsterdam No le gustó Eso también Habría que preguntar Que no lo vamos a hacer nunca Pero habría que preguntárselo En una cámara oculta Es en plan Ya Es que es eso Es que tú ves aquí Un uno Tú ves la virgen De los sicarios Que le ha puesto un uno Mi padre Y dices tú Pero a mí me encantó Es que puede ser Por cualquier cosa Os lo juro Puede ser Por cualquier cosa La razón Por la que mi padre Puntúa con uno Es Es un universo Aparte Porque ha puntuado Con uno El hombre demolido Que a mí me gustó Así que vete tú a saber Joder Esto sí Antonio Colinas Mayra Montero Muy varios Christopher Priest El glamour Christopher Priest Es el de Sí No De Prestige Que es otra cosa No es la misma No es la No es el mismo Madre mía Ana María Matute Porque somos así Es que la razón Por la que A mi padre No le gusta un libro Normalmente no tiene Nada que ver con Yo qué sé O sea Te puede costar muchísimo Si yo confío Que la virgen De los sicarios Está bien Pero igual Yo qué sé He tenido mal día Un Patrick Modiano Porque aquí Aquí no nos cortamos De poner unos A premios Nobeles Así me gusta Que luego De todas formas Mi padre Puede poner un uno A un premio Nobel Pero luego Compra el premio Nobel Cualquiera que haya sido El premio Nobel Vale Compra Alguno de sus libros Porque es premio Nobel Claro No pudo hacerlo Con el cantante Por obvias razones Ahora hermano También hermana Tan malo es Es que aquí Hay unos unos Ahí que duelen Guau Juan Cobos Wilkins Pues de Juan Cobos De Juan Cobos Wilkins También tiene Bastantes Este es Mientras tuvimos a las Es un uno Pero será por Alguna razón Hombre Si le ha puesto Un uno Es que lo ha leído No, no, no No es la única persona Que ha leído A Patrick Modiano Patrick Modiano Patrick Modiano De hecho Es bastante Bastante comercial Para lo que suele ser El premio Nobel Que al que El que no había Conocido Al que no le conocía Nadie Ni en su casa A la hora de comer Fue Leclesio Leclesio fue ese Premio que es No sabemos a quién Dárselo Dárselo a Haruki Nunca Eso no va a ocurrir Así que ¿Quién nos ha entregado Estas pizzas? Leclesio Pues vale El chaval este Dadle el Nobel Fue un poco así Estoy convencida Porque es que no lo entiendo Porque ese sí que no es Sabes Que hay autores Que igual no son conocidos En Europa Que eso también Tenemos que entender Que el premio Nobel de literatura Es un premio Sí Tiene tendencias políticas Pero también es un premio Nobel mundial Hay autores Que pueden ser Muy conocidos En otros sitios Y no en Europa Precisamente Sí Lo bueno que tiene O lo malo que tiene Que se lo dieran A Haruki Es que sus libros Ya están en En casa Juan Bolea A mí no me suele de nada Pero yo qué sé Y Lidia Ginzburg Es Lidia Ginzburg No Natalia No sé quién es Lidia Ginzburg Pero no es Natalia Diario del sitio De Leningrado Pues será un diario Del sitio De Leningrado Digo yo Ahora mismo De lo que estamos charlando Es De los libros Puntuados Con uno De mi padre Los libros Peor considerados Por mi padre No El Nobel No es un premio A la popularidad Pero sí es un premio Bastante político Por eso Dudo Dudo muchísimo Que se lo vayan a dar Nunca A un israelí O sea Eimos Soz Puede Lo que viene siendo Sentarse encima De sus manos Porque Porque hay algunas Nacionalidades Que son como No vamos a meter En un lío A un chino Disidente Sí Pero A un disidente De otro sitio Que políticamente Igual no nos conviene Tanto Pues igual no Porque es así Es un poco Es bastante así O sea A ver Es como todos los premios Todos los premios Tienen un componente De opinión O de ideología Si lo quieres No es que sea Consciente Muchas veces es consciente Pero es así No, no, no Que va Que va Murakami tiene cincos Que va Murakami tiene cincos Aquí no has visto Ningún Murakami ¿Verdad? No ¿Por qué? Porque Haruki Murakami Está arriba Seguimos sin entenderlo Pero está arriba Si es lo Políticamente correcto O lo O el estatus Más que políticamente correcto Es el estatus quo Europeo Y más específicamente Es el europeo Hay que entender También estos ¿Vale? Es una Y además Noreuropeo Hay que entender La posición geopolítica En la que En la que se mueven Las coordenadas geopolíticas En las que se mueven Estamos hablando De la Academia de Suecia Así que Ahí está Ya Es que Es bueno Pero yo que sé Pero es que No va a haber No creo Que vaya a haber El Nobel Iker Jiménez Camposanto Iker Jiménez Eres un uno Ay madre Fred Vargas El hombre de los círculos azules ¿Por qué? No os dejéis guiar No quiero Que os dejéis guiar Por esto Si vosotros Quieres votar Por un libro Que aparece aquí Según mi padre Tiene un uno Podéis seguir votándolo ¿Vale? Si creéis de verdad Que es bueno Y que mi padre Le dio algo Está loco Se le ha ido la cabeza En ese mismo instante No Por favor No os dejéis Influenciar por esto ¿Vale? Porque mi padre Le pone cinco A Haruki Murakami Como todos sabemos Así que Con Oz La más famosa suya Jolín La que es Iba a decir De amor y de sombra Pero no Esa es la de Allende La de De luz y oscuridad ¿Cómo se llama? Que sí Que no tiene nada que ver Que os puede gustar Murakami Pero quiero decir Que es una persona Que da cinco A Murakami Y a mí Murakami No me gusta O sea que Si él le diera uno Y le ha dado uno Al hombre de ruido Que a mí me gustó Así que no os dejéis Influenciar por los unos Que pone aquí ¿Vale? O sea si vosotros Queréis votar por un libro Que aparentemente tiene un uno En esta lista Votad igual O sea no os cortéis Que no voy a creer Que me estáis troleando Ni nada de eso Aquí parece que hay Mandanga buena ¿No? Michael Crichton Estado de miedo Sesizador Bullywood Banana Yoshimoto Sueño profundo ¿Esto qué es? ¿La lista de mi padre Diciendo que Las votaciones de este año No le van a gustar ¿O cómo es esto? Mikhail Bulgakov Relatos de Moscú Increíble O sea El profesor y Margarita ¿Es Margarita y profesor? El profesor y Margarita Tiene un cinco creo Si no me equivoco Y Relatos de Moscú Tiene un uno Malinche de Laura Esquivel No lo pude ni terminar Eso es verdad Eso es cierto No me gustó Y mira que Como agua para chocolate Sí que me gustó Me gusta bastante Lo leí de adolescente Que creo que es la época En mi caso En mi caso Pero vamos Cristina Fallarás No acaba la noche Obviamente no va a Volver a comprar nada De Cristina Fallarás Emilio Calderón ¿Quién es? ¿Eso cómo se lee? Los perros de Tesalónica Fernández Mayo Nocilla Dream No lo he leído Pero dicen que es bastante Bluff Así que Supongo que sí Yuri Herrera Ni idea Hay bastantes más unos Creo Mi padre tiene A día de hoy Y mirando aquí En la lista Al final final Veréis que es 6706 libros Mi padre Abandona libros Sí, de vez en cuando Lo hace Sí, sí O sea Tiene tantos Es que no merece La pena Los abandona Perfectamente Sin ningún problema Además Isaac Rosa La mano invisible Ángel Lerchundi Los trapos sucios Que hay que tener Lea Ángel Lerchundi En castellano O sea Ángel Lerchundi Es famoso Por escribir En euskera Es un famoso Autor Vasco Leerlo en castellano Yo que sé Pero claro Como no lee en euskera Yo tampoco Pero claro Es porque ahora ya Además he perdido La práctica Ahora me costaría Bastante más Pero es que en realidad O sea Yo que sé Eduardo Mendoza El enredo De la bolsa Y la vida Fuá A ver Esto lo tengo que decir El premio planeta No es un buen Cali Cali El premio planeta No indica la calidad De una obra ¿Vale? Es lo que Porque es bastante Es un poco Como lo diría yo Así Amablemente El premio planeta Es un poco Tongo Yo sí hablo Hablo euskera Sí, sí, sí Y mi padre También De hecho No habla el batúa Habla el guipuzquera Pero sí que habla Habla euskera De parte de De padre Somos euskaldunes Mi padre lee Bastante Yo leo Más rápido Que él Eso también es cierto Pero tiene buen ritmo O sea Y tampoco Tampoco A ver Si habéis leído Ocho libros Este año Que no tenéis que leer 150 ¿Vale? Con ocho libros También está bien Cada uno a su ritmo Sí De eso suelen decir En el planeta Que mejores son Los finalistas Pero actualmente Como incluso Los finalistas Son Un acuerdo Pues yo que sé Al final El euskera Es muy Muy difícil De aprender Eso también Os lo tengo que decir Hay conceptos Que es un poco Imposible Traducir al castellano O sea Porque tiene declinación Y como puñetas Le explicas a alguien La declinación El caso Nork O sea Es que no Es difícil De explicar Es cuando hay una persona Y otra persona ¿Vale? Pero no hay un objeto directo Es un poco La casa que amé Es horrible De Tatiana Rosnay Pues es posible El premio Planeta Es un premio económico O sea El premio Planeta Es un premio De la editorial Planeta Que últimamente Está dando premios A gente que sabe Que va a vender Punto Y ya está Es lo que hay No es un premio Exactamente a la calidad Me fío más Del premio Herralde Que del premio Planeta Y obviamente También me fío más Del premio Goncourt Que es el francés Que del premio Planeta Eso es así Sí, sí, sí Sí Ahí está O sea El euskera es súper difícil Si no lo hablas Como desde pequeño Algo así Es muy, muy difícil Es completamente Es que no se parece En nada al castellano No hay puntos de referencia Mi padre reorganiza De vez en cuando Las estanterías Que son Por cierto Por orden alfabético Obviamente Porque si no Esto es Es que Cuando la gente dice Uy, yo Tengo mi biblioteca aquí Cuando veo en los vídeos De booktubers Diciendo Por colores Me da una ternura Digo yo Porque como yo Nosotros Mi padre lo hiciera Por colores No encontramos una mierda Yo creo que El euskera siempre estuvo aquí No se fue Sí El Goncourt Es un premio Es un premio De calidad Y además El Goncourt Tiene dos Que son el Goncourt Normal Y luego el Goncourt De los jóvenes Que también hay varios Que he leído Y está muy bien El Goncourt De los jóvenes Está muy bien No, no No hablemos de booktubers Pero quiero decir Que he visto Que he visto Algunos vídeos De booktubers Alguna vez Que es como Yo por colores Digo Pero como lo haces Porque por fechas O lo que sea Lo entiendo Entiendo Un sistema De organización Que te ayuda Por géneros También te puede ayudar Pero por colores No lo veo Mi padre Tiene un huevo De pendientes Por leer Eso también te lo digo Muchos No, yo Booktubers A los que A los que sigo Pues Son más o menos Tengo la edad El booktuber De adultos Como suelo llamarlo Porque son Yo qué sé Son más grandes Y Elena Y no las estas Y yo qué sé También 313 Y también Choliloques literarios Y tal O sea Canal es como Muy Sí Que tampoco es O sea Leen A veces clásicos Otras veces Leen Pues no ficción O Sabes Libros diferentes Todos ellos Pero No sigo mucho Lo que Vienen siendo Los booktubers Como Con más audiencia A veces A veces porque Reseña literatura John adult Contra la que No tengo nada Pero es que Yo no lo leo Y tampoco Es tan interesante O si no No sigo a vikinga lectora Porque lee terror Y yo terror No O sea No A Jenra la sigo ¿Vale? Pero Jenra también Me lee otras cosas Pero Para vikinga lectora Pues como Me da no Me da no sé qué Porque normalmente es terror Y yo terror No suelo leer No porque ella O sea Yo creo que su canal Está muy bien Yo creo que Muchos canales de booktube Aunque no los siga Están muy bien Pero Pero claro No los sigues Porque no te interesan Tanto los libros Que es también Lo que le pasará A mucha gente Conmigo Si tú lees Yo qué sé John Adult O mucha Fantasía heroica Mi canal Te puede interesar Entre cero Y un uno Sí Silver Y Nicky Eisa Sí Todos esos No No he visto Better Than Food Cortázar Que este Que este año Las votaciones Tiene dos libros Van Fun Fun Sí También Claro Obviamente Cortázar Lo que tiene Es que Leí Probablemente La novela más famosa De Cortázar Cuyo título Ahora mismo Se me ha ido Porque estoy leyendo Y hablando Si ya sabéis Cuál es Pero lo que pasa Es que leía Cortázar Demasiado joven Y lo que veía Es que yo no Yo no llegaba Al libro ¿Vale? Era un problema mío De no llegar Al libro Yo Y entonces Lo que ocurre Gracias Rayuela Sí Sí Gracias Gracias Chat Rayuela No llegaba yo Al libro O sea Me pasó una cosa Que era Que era Que no llegaba Yo Van Fun Fun Está muy bien Y también El Ahora no me saldrá El de Tomasena Me cago en la leche A ver Un momento Un momento El observatorio De Buktu Ese es Jesús Que se me ha ido Por un momento Es que no puedo leer Y estar al mismo tiempo Así De Rayuela De Cortázar Que no llegaba yo Y me dio tal pánico Que no he vuelto a leer Nada de Cortázar Que ahora igual estoy en un momento En que soy más mayor Y lo entendería mejor Ya es que es eso Rayuela No es sencillo Y me daba la impresión Sabéis a veces que dices No eres tú Soy yo En plan Estás cortando con una persona Porque no eres tú Soy yo Y con Rayuela Me pasó eso Yo no llegaba A lo que me exigía el libro Era yo Porque era demasiado joven Es posible que Rayuela Igual lo leo ahora Y también me parezca mal Pero es que en ese momento Yo era demasiado joven O sea Yo no tenía suficiente Bagaje lector Creo O bagaje de lecturas Un poco más diferentes Que eso también Es que suele pasar mucho A veces Es pasa también Con las lecturas obligatorias Que cuando te obligan A leerlo en el instituto Luego a los años Dices Mira Si esta novela Lo hubiera ahora Elegido yo No le tendría tanta tirria Eso va a pasar Sí Van Fun Fun Es de filología Y fantasía Y ciencia ficción Es muy 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 graciosa A mí me encanta Su canal Pero es que es eso Cuando la gente Habla como de booktube Siempre todo el mundo Hace los mismos vídeos No sé Yo los que Los que yo sigo No De los sudamericanos Lo que pasa es que Tengo pendiente Desde hace dos siglos El top ten De mejores Autores Latinoamericanos Favoritos Pero lo que pasa con ese Es que para rellenarlo Tendría que poner Más de un libro De un autor Y no quiero hacer eso No me gusta hacer eso No me gusta tener que poner Más de un libro De un autor Me gusta que sea Un libro De un autor Que sean autores diferentes Los diez Y entonces No sé si me llega A los diez En cuanto Sabes Porque claro Como Rayuela No No conseguí Creo que me da diez Y luego tendría que hacer Un poco de trampa Se puede poner El Aleph De Borges Porque a ver No es libro Libro O sea Es cortito Ivy Clementine También Sí, sí Que también tiene De películas de ciencia ficción Ivy Clementine Ya es que lo de leer A ver Yo entiendo Por qué se hace leer Por Hablé Yo entiendo Que la asignatura De literatura No es para que ames La literatura Es para que tengas Una base Eso yo lo entiendo Como de cualquier otra cosa O sea Básicamente La mayor parte De la base De cultura general Que tiene la gente Es de la escuela Es lo que te da la escuela Es la base Para todo lo demás La escuela No creo que esté En obligación De hacerte amar La literatura Amar la literatura Ya viene de casa Tiene que venir de casa Es que no Salvo que el profesor Sea especialmente bueno O te haya tocado Un libro maravilloso Es difícil Sobre todo en la etapa De la adolescencia Porque estás como Muy movido por ahí Pero Ya pero es que es muy cortito Es que sería más un cuento ¿No? Pero bueno El Aleph Digo Pero Ishtar No digas cosas Creepies Juan No no Juan Rolfo Si lo he leído Si estaría en el top 10 De hecho estaría Entre los tres primeros Pedro Paramo Estaría entre los Tres primeros Probablemente Y Bolaño No lo he leído Tengo que leerlo Pero es que Los detectivos salvajes Son como 600 páginas ¿No? O sea Son muy gollón Y por Madre Eh Que ya son las 5 y media Casi Que estáis aquí Viendo Un Una lista Que hace Media hora Que no se ha movido Que lo tendremos que dejar ¿No? Digo yo Que estoy muy bien Y tal Pero Una hora y media Macho Que esto es mogollón Que si no No vamos a tener nada Para hablar luego Que ya seguiremos Con la lista O lo que sea No podemos hacer una votación Solo con latinoamericanos Solo con latinoamericanos Hombre Todos juntos Ya ya Es que llevo Como Con la misma pantalla Como no sé cuánto tiempo Que ya Ya la quito Porque Porque al final Estoy contestando A vuestras A vuestras preguntas Espera Ahí está Ahí está Pero vamos Que Ya falta el té El café Y las pastitas No, no, no Me tenéis mal empolizada Pero es que Es que si no Se va a hacer pesado Si no Luego ¿De qué hablo luego? ¿De qué hablo? ¿Os doy clases De derecho? No En la narnia y el puchi Me reclaman No, no me reclaman Podría estar más tiempo Pero realmente Es que tampoco quiero Que esto sea Se haga muy pesado Porque al final Tengo que hacer Otro directo Porque para Para los resultados Cuando se den La primera fase Y la segunda fase De votación Para los resultados Ya de la fase Definitiva de votación De cuáles son los que voy a leer Eso lo voy a hacer en directo Así Para hacerlo más Corredoble de tambores Y todo Sí, se acabó de los uno Porque es que Ya estaba más contestando A las preguntas Que otra cosa Y Pero ya seguiremos O sea, no os preocupéis No, no os preocupéis Si queréis más unos La próxima vez Tenemos más unos No, no No hay problema No, no Es que se me ha pasado Pero estoy empezando A notar La garganta un poco Seca Sí, estudié Derecho Sí Desgraciadamente La vida sería mejor Sin licenciados en Derecho Pero bueno En fin Al menos yo Soy licenciada en Derecho De verdad Y no tuve que Pagarme el grado ¿Eh? Ahí No, no Soy profe de Derecho Por favor La próxima La próxima vez Os doy más unos Que os veo yo ahí Totalmente haters O sea Mira que sois haters O sea Mira que sois Lo que no hay ¿Cómo os gusta? ¿Eh? Ahí La movida Las cosas El El Hay que ir a merendar Claro, claro, claro No te creas Derecho tampoco es tan Vamos a ver Monos con platillos Pueden aprobar Derecho O sea Imagínate Imagínate La opinión que tengo yo De políticos Que han tenido que Comprar sus grados Porque Es bastante fácil Bueno Bastante fácil Sí Es mucho de leer Pero es fácil No tiene mucha A mí me parece Mucho más difícil Cualquier Yo que sé Cualquier carrera De ciencias Porque los números Se me dan especialmente mal Ya, ya Es casi Pero ya casi Hemos terminado Bueno De todas formas Si no lo habéis podido ver Sois unos haters Si no lo habéis podido ver En directo Sabéis que Youtube Esto lo sube Automáticamente O sea Que lo podéis ver Desde el principio From the beginning La precuela De este Directo 2 Electric Boogaloo Sí, sí Como los abogados De los Simpsons Totalmente Montamos un club Un club de haters Aquí Mismamente Pero es que Nos gusta mucho Aquí Mucho, mucho El salseo Nos encanta Salseo A los seres humanos Esto es así Esto es una realidad Eso hay que Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Eso Que Que el próximo directo Será el Supongo El 1 de diciembre Tendrá que ser Que es donde daré Los resultados definitivos De cuáles ganaron Los 5 Los 5 libros Que ganan El especial diciembre Que me leeré en diciembre Que es Que lo que Así lo haré en directo Así lo hago entretenido Hay todos ahí Comiéndoos las uñas De quién será Quién será el que gane Que no lo sé No lo sé Yo Yo vaticiné Que las votaciones Iba a haber Iba a haber Ahí Pelea Y creo que Sí que hay pelea O sea Estoy viendo ahí Solo lo he mirado Por encima Pero ya veo yo Ahí bastante Jalana Al final serán 15 Pero Tú tenías que hacer Deberes Secretos literarios Pero has dicho Aprendo más aquí ¿Eh? Puedo meter en el examen Cosas que he aprendido aquí Como No sé Proselitismo Hacedme proselitismo En los comentarios Hijos míos No sé Cualquiera que gane Independientemente de cuál Será la opinión De mi padre Cualquiera que lea Estará bien Al menos será interesante Porque no sois De los que me troleáis La verdad Otra cosa es que Igual a mí No me resulta interesante Pero normalmente De todos los que he leído En diciembre Ninguno me ha parecido Malo Ninguno Hemos aprendido A cómo poner unos Bueno Chiquitines Ha estado Ha estado muy bien Pero de verdad Que me tengo que ir Bueno no me tengo que ir Pero Estoy empezando a notar La garganta un poco seca Así que Os dejo Seguiremos con los unos Pedazo de haters Gracias 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 por estar aquí En este directo Que ha sido una hora Un poco intempestiva Gracias a los que habéis madrugado No tenéis que haber madrugado Que es domingo Por favor Que tenéis cosas Importantes que hacer Como dormir Dormir está muy bien Ahora ponéis Podéis No sé Ir a comer A merendar Volveros a dormir Lo que sea Lo que más Lo que más queráis Sí Se ha hecho un poco corto Pero luego Mira si Una hora y media Madre mía Sí sí Es que La próxima vez Pondré algo para beber Es verdad Se me había olvidado Y ya es un poco Pero bueno Fue muy divertido A mí Yo me lo paso Muy bien Con estos directos La verdad que sí Hasta la próxima Adiós Adiós Descansad Tened una buena semana Por favor Que esté 2018 Y esta semana Han sido Stan Lee Y William Goldman Ha estado genial Ha sido una Semana fantástica Del corte inglés Esto Pero bueno Espero que esta semana Sea mejor Y que os vaya a todos Muy bonito Hasta la próxima Como siempre Adiós Nos veremos En el siguiente directo Que tendría que ser El 1 de diciembre Para que veáis Quienes son Los ganadores finales Del especial diciembre Y no os perdáis Que todavía podéis votar Si no lo habéis hecho En nuestra primera ronda Y luego Viene la segunda ronda Para elegir los 5 Finalistas De los 15 Que quedarán De esta primera ronda Así que Hasta la próxima Chao chaito Y no os perdáis Y no os perdáis